La comitiva encabezada por Tracy Lu, encargada de competencias de FIFA para este evento, y Carlos Honorato, director ejecutivo del comité organizador local COL, a quienes se acompañan profesionales de FIFA, encargados de competencias, medios, marketing, seguridad, energía, televisión y acomodadores. No hemos tomado las cosas muy en serio, sabemos que el desafío es grande, por los tiempos también, sabemos que los meses no tardan en pasar, estamos combatiendo nuestras observaciones, que ya son muy pocas, ese es el gran desafío, la próxima semana ya nosotros estamos entregando dichas observaciones al gobierno regional para conseguir los recursos, estamos muy conformes y contentos con el compromiso también de la Presidenta de la República y nuestro Intendente Regional, y por eso también él se encuentra acá, nuestro Ceremi, con quien estamos trabajando codo a codo, con personas especiales para este tipo de cosas, y por lo tanto vamos a salir adelante. Estamos muy contentos y estamos apoyando, hemos asumido compromisos financieros que tienen que ver con la habilitación de un recinto de entrenamiento, estamos apoyando al municipio de Puerto Montt también, a nivel de los ministerios sectoriales, para que los proyectos avancen y puedan materializarse a la variedad posible, estamos también apoyando con recursos regionales la construcción de las vías de acceso al estadio, la Cuesta de los Espinillos va por muy buen camino, los plazos se cumplen, estamos seguros de que va a estar todo en condiciones, la región en condiciones desde el punto de vista deportivo, desde el punto de vista comercial, desde el punto de vista turístico, hotelero, en fin. Al respecto, Tracy Lube agradeció la recepción del alcalde Paredes y destacó la belleza del estadio Chinquihue. También hizo hincapié en la importancia del trabajo en conjunto con el Comité Organizador Local de FIFA y la Municipalidad de Puerto Montt. Es tremendamente importante que trabajemos juntos, que con el soporte y el apoyo entre todos vamos a tener definitivamente un gran evento, una fiesta en nuestra cancha, como dice el slogan del Mundial, y que claramente espera que esta visita también sea el inicio de todos los trabajos que tengamos que hacer entre todos juntos para que sea un tremendo éxito, con estadios llenos, con la gente contenta, y que claramente se ha llevado de la mejor manera por esta que es la sede más austral del campeonato. La delegación FIFA visitará las cinco sedes restantes, sus estadios y canchas de entrenamiento durante los próximos seis días. La visita de la delegación contó con la presencia además del intendente de la región de los Lagos, Nofal Aput.